Una banda, los dos rígidas Rígidas ¿Aquí? Un poco a poco y hasta poco a poco Un poco a poco Un poco a poco ¿Dónde está? 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 ¡No es tan distorsionado! ¡Muah! ¡Dónde está! ¡Muah! 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 ¡Dónde está! ¡Muah! ¡Nen! Lo he grabado todo, oren o sea, había un momento que iba a seguir el camino pero he salvado, pero he salvado aquí pero el macho por detrás yo es que me ha apoyado te ibas por ahí y digo, anda por donde se metes esto lo he hecho yo, ayer lo hice con esto yo esto lo he hecho yo, la curva esto de aquí para nada